El año 2021 fue un año trágico, prácticamente, fue un año desastroso, no fue nada agradable, comenzamos el primer día ya de una vez con la pandemia, mucho encierro, muchos confinamientos, temores nos aterrorizaron con todo, perdimos cada uno, cada quien perdió a alguien querido en ese año, la delincuencia también aprovechó, hizo su trabajo, aprovechaba la debilidad de la gente para hacer daño, no fue un año bonito, fue un año que nosotros lo dejamos enterrado, sepultados, y esperamos en Dios que este año 2022, aunque viene con malos augurios, porque las personas vienen ahí, el suicidio, el desmonte, otro aumento de la tarifa eléctrica, es posible que se hable de nuevo de la reforma fiscal.